Bueno, hola, soy Jorge Barrachina, soy ingeniero de sistemas y próximamente voy a impartir un curso sobre Javascript desde cero y os quiero poner un ejemplo un poco de lo que vamos a ver en el curso, una de las cosas que vamos a ver va a ser que en Javascript hay muchas maneras de hacer las cosas y lo importante sobre todo es que os manejéis bien con lo que es las herramientas de depuración que tienen todos los navegadores y vamos a poner un ejemplo sencillo en el que vamos a ir iterando sobre la construcción de una función sencilla y vamos a ir viendo casos en los que una implementación a lo mejor no está bien hecha y cómo depurar esa implementación y cómo ver exactamente qué es lo que está pasando a la hora de ejecutarse esas distintas versiones de las funciones Os he preparado un ejercicio que simplemente es una función muy sencilla que calcula el número elevado a una potencia va a ser una función que va a recibir dos argumentos, uno va a ser la base y otro el exponente y tenemos unos ejemplos de lo que debería supuestamente devolver esa función 2 a la 4 que sería 16, 3 a la 2 que sería 18, perdón, 3 a la 2 sería 9 porque es 3 por 3, 5 a la 2 que sería 25 y algo elevado a 0 evidentemente tiene que dar 0 entonces pongo lo que sería una primera, yo voy a hacer como si no supiera vamos que tengo un poco una base de javascript pero tampoco sé mucho y entonces voy a ir viendo cuál sería la evolución de lo que podría ir haciendo y cómo podría ir mejorando la función, vale la primera versión que es esta de aquí, vale evidentemente podemos cargarlo simplemente si este panel, el de sources, tiene una opción que es snippets, vale para que podáis probar cosas, iterar rápidamente y prototipar cosas en el navegador, vale entonces lo primero que vamos a hacer es probar esta función a ver si está bien implementada, vale entonces voy a darle a run para que me cargue todo esto y efectivamente cuando me carga voy a subir esto para que lo veáis un poquito mejor cuando me carga como lo estoy haciendo en el global scope, en window, vale pues evidentemente tendréis puesta esta función, vale, que es power1, vale, estupendo entonces vamos a coger los ejemplos que nos ponían para implementar y vamos a probar a ver qué tal, vale, 16, vale, estupendo, parece que está bien bueno, pues lo primero que podríamos hacer también, bueno, es probar con todas las iteraciones a ver con todas las implementaciones a ver si realmente esto funciona, por lo menos en este caso fijaros que luego hay otros casos y este caso es, digamos, el más anecdótico en el que podemos ver si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien, vale entonces vamos a probar el caso anecdótico, este y entonces lo que vamos a poner es simplemente 7 y 0 y vamos a ver si está bien implementado o no, vale y me devuelve 7, uy, esto no puede ser, ¿no? porque nos tendría que devolver 0 entonces, ¿cómo compruebo qué está pasando, vale? pues tengo una manera muy sencilla que es simplemente, aquí veis que hay un número de línea y podemos establecer lo que se llaman puntos de ruptura, vale, esto es para parar la ejecución en un determinado momento, vale, entonces luego aquí a la derecha tenéis cuando ejecutéis otra vez la función, vale, se va a parar justo en este punto, ya os va a dar tips de los valores que tienen los argumentos que le estoy pasando a la función, en este caso como lo he llamado con 7 y 0 x es 7 y n es 0, vale, entonces esta primera asignación lo que hace es copiar el resultado del parámetro a result, vale, entonces lo siguiente que va a hacer es entrar en un bucle, vale, pero ¿qué pasa? un bucle está compuesto de tres, un bucle for de tres partes, vale, una primera inicialización de un índice para recorrer un índice, una comprobación lógica para si tiene que entrar en la iteración o no que en este caso sería i menor que n y luego un paso, es decir, cada iteración como incremento ese índice, vale o como decremento, depende, podéis, no siempre tiene que ser incremental, vale, pero aquí ya me puedo empezar a dar cuenta de una cosa, vale, fijaros que aquí como n es 0, la primera iteración iba a ser 1 y 1 no es menor que 0 luego ¿qué va a pasar? que cuando ejecute se va a ir directamente aquí, aquí podemos consultar también, fijaros, en el watch podemos consultar el valor de una variable o directamente también podemos directamente colocarnos por encima, vale, y nos dice el valor que tiene y es 7, entonces parece que está claro cuál es mi error aquí, ¿no? mi error es que estoy asumiendo que nunca me van a devolver o sea, nunca me van a poner como exponente un 0, porque en la primera línea lo que estoy haciendo es asignar directamente el valor del resultado como la base, el primer punto, vale, con lo cual ¿cómo podría arreglar esto? pues simplemente vamos a ver la segunda iteración y veis que es lo que pasaría, vale, vamos a quitar los puntos de ruptura simplemente es hacer clic y vamos a ver en esta segunda función que pasa aquí hago lo mismo o prácticamente lo mismo que en la primera función ¿por qué digo prácticamente lo mismo? porque hay dos variantes la primera es que estoy declarando la variable como var en vez de como let, vale si me encontrara en algún entorno en el que no se soporta en Mascript 5, let no lo podría utilizar, vale tendría que utilizar un transpilador o algo para que me hiciera algo parecido, vale la diferencia entre var y let es que let soporta block scoping mientras que var no lo soporta vale, ¿qué es lo de block scoping? pues es una de las cosas que, y funciones scopes cosas que explicaremos en el curso, vale, pero bueno vamos a probar ahora esto esta función se llama power2a, ¿no? pues vamos a hacer lo mismo vamos a probar primero el caso que supuestamente es más fácil, vale, 2 a la 4 me da 16, estupendo, vale, ahora vamos a ver si se comporta bien con el caso que hemos visto antes, 7, 0, y evidentemente ahora si se comporta bien pero bueno, para ver exactamente cuál es la diferencia con la anterior implementación podemos hacer lo mismo, es vamos a colocar un punto de ruptura aquí, vale, y un punto de ruptura aquí, vale, para explicaros también algún otro detalle fijaros, en el caso del 0 está claro que aquí sí que estoy teniendo en cuenta que voy a comprobar que realmente el n sea 0 o no, ¿vale? ¿por qué? porque si el n es 0 ya sé que es 0, no tengo que hacer ningún tipo de operación ningún tipo de multiplicación ni nada, sé que un número elevado a 0 siempre va a dar 0 por lo tanto, fijo el valor de result a 0, ¿vale? y por lo tanto, si sigo la ejecución veréis como parará al lado del return, ¿vale? que es lo que devuelve el valor de la función y esto es 0, ¿vale? pues ya hemos resuelto este caso en el caso anterior del... que era el caso que tampoco daba fallo en este caso o sea, el de 2 a la 4, pues vamos a ver una cosa que es interesante a ver que esto lo vamos a ver en la siguiente implementación, ¿vale? pero voy a poner, voy a terminar de ejecutar, ¿vale? y voy a lanzar otra vez el caso este, ¿vale? en el que... ¿por qué ahora pongo el breakpoint aquí? porque como n es mayor que 0 va a entrar en esta rama, ¿vale? en este bloque y vamos a ver cómo va iterando dentro del buque con lo cual, aquí, fijaros hay otro panel aquí en el que se habla de scope, ¿vale? el scope, digamos que es el término y todo el concepto que define en cómo se acceden a las variables en javascript, ¿vale? pues fijaros que aquí hay una cosa muy curiosa que es, aparece un block, ¿vale? esto es lo que os comentaba del block scope, ¿vale? o sea, aparte del entorno local de ejecución y el entorno global que siempre se crea cada vez que abrís una pestaña de un navegador, ¿vale? tenemos un entorno con block scoping es decir, el valor de i aquí solo va a tener sentido en este bloque de aquí, ¿vale? en este bloque de aquí entonces, si yo ahora voy iterando, ¿vale? veis que el block aquí en el i igual a 2 i igual a 3, ¿vale? i igual a 4, ¿vale? hasta que acabe pues, solo tiene sentido la variable i ahí, ¿vale? si ahora, luego, justo paramos en el resultado veis que ese bloque scope ha desaparecido ya no hay referencia ahí, ¿vale? con lo cual, el ámbito de la variable i que hemos declarado en este bloque for como lo hemos declarado con let es de tipo block scope, ¿vale? ok bueno, pues vamos a ver la otra una evolución más de esto aquí fijaros que en esta lo que estoy cambiando es el var por el let ¿vale? y aquí realmente no voy a tener ningún problema ¿por qué? porque si ahora pongo el punto de ruptura aquí y llamo precisamente a 2c ¿vale? fijaros que el bloque donde defino yo aquí es el bloque este de la función pero no confundirlo con el con el function scope ¿vale? el bloque de aquí como estoy dentro de let ¿vale? aunque luego itere aquí sobre result ¿vale? estoy dentro de este bloque y aquí result sí que va a tener sentido ¿vale? y por eso se va a ir guardando ¿vale? de hecho si queréis para ver otra otra iteración de esto si lo ponemos justo donde el bloque y volvemos a lanzar la función ¿vale? fijaros que aquí en el contexto de ejecución sí que tengo result ¿vale? y conforme vaya iterando sobre la función sigo teniendo acceso ¿vale? entonces el bloque scope puede tiene una serie de ventajas ¿vale? y algún inconveniente pero generalmente para gente que viene de otros lenguajes de programación let les parece más cómodo porque están acostumbrados a lenguajes que soportan bloque scope y javascript ha soportado bloque scope hasta hace poco y generalmente es el function scope el que el que prevalece ¿vale? bueno ¿vale? estupendo aquí tenemos otra manera de hacerlo pero lo tenemos para que simplemente para ilustrar que en vez de un bucle for podría ser utilizado un bucle y ¿vale? y aquí realmente también tendríamos que ver si realmente esto está bien programado o no ¿vale? por último para no hacer esto muy pesado luego podéis tomar distintos approaches ¿vale? el que hemos tomado aquí es un approach más iterativo ¿vale? pero en el sentido de utilizar bucles de la vieja escuela por decirlo de alguna manera y aquí en esta implementación es un poco más más imaginativo y más tirando a programación funcional ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque aquí lo que se está haciendo es lo siguiente os lo voy leyendo ¿vale? lo primero que se evalúa evidentemente es si n es igual a cero si n es igual a cero directamente devolveré cero esto es lo que se llama un operador ternario ¿vale? lógico es decir se evalúa una condición esto es el valor lo que sigue después de la interrogación es el valor si se cumple la condición los dos puntos el valor de si no se cumple la condición ¿vale? y esto se vuelve a evaluar ¿vale? entonces aquí que estoy creando aquí estoy creando un array ¿vale? con cuyo parámetro es un elemento ¿vale? un número de elementos ¿vale? es decir que si yo estoy poniendo vamos a poner aquí un punto de ruptura ¿vale? y así lo veis y ahora por aquí en vez de power2 pongo 3 ¿vale? lo que se está creando aquí es un array con cuatro elementos ¿vale? luego estoy aprovechando un método nativo que tiene el array en el mascript 6 que es fill es decir estoy rellenando ese por ejemplo si queréis lo ponemos justo hasta aquí ¿vale? para darle y aquí en este punto ¿vale? fijaros que tenemos un array ahora mismo que sería cuatro veces dos ¿vale? cuatro veces o sea sería un array de dos 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 ¿vale? y ahora otra operación que tiene nativa y que se puede encadenar que es otra de las cosas potentes de javascript es el reduce el reduce se suele utilizar para hacer agregaciones en este caso yo lo que quiero hacer es iterar sobre todos los elementos del array que son todos números dos son cuatro doses ¿vale? y lo que voy a hacer es simplemente multiplicarlo ¿vale? multiplicar cada uno de ellos o sea un número elevado a un exponente es lo mismo que hacer la multiplicación de esa base por un número de veces que indica el exponente es decir es multiplicar en este caso dos por dos por dos por dos ¿vale? y entonces esto de aquí me va a devolver al final un valor acumulado ¿vale? que el valor acumulado es precisamente 16 ¿vale? esto también es una anotación nueva de enmascript 6 que se llaman funciones flecha que lo veremos también ¿vale? las funciones flecha también tienen un comportamiento raro con el bueno raro distinto al comportamiento natural de una función ¿vale? porque no tienen valor de dish establecido es otra de las cosas que comentaremos en el curso ¿vale? con lo cual si ejecutamos evidentemente esto vuelve a devolver lo mismo y para ver que estábamos en el caso también raro del cero como hemos visto evaluará esto no se parará aquí porque al evaluar esto y ver que n es cero directamente devolverá cero ¿vale? y aquí está ¿vale? bueno pues como habéis visto para el mismo problema para el mismo problema se pueden hacer distintas aproximaciones cada una utilizará unas técnicas distintas y tendrán un impacto distinto dependiendo de el uso que hagamos y de donde coloquemos las condiciones y utilizamos los bloques etc ¿vale? pues espero que os haya gustado la lección y si os gustaría aprender más pues nos vemos en el curso de Javascript desde cero